Tenemos papas ahí atrás, sentadita ahí Esta canción se la voy a dedicar, ¿podés? Yo si te ayudo te rompo todo el estilo Porque soy así de acá atrás Pero qué linda estás, qué grande que estás Dios mío Bueno, debes hacer esta canción para vos y para todas las chicas que están acá presentes ¿Sí? De nada mi amor De nada Abuelo, las tías, todas las tías Y esto es para ustedes chicas que en algún momento voy a dedicar algo para los varones Así que, pilas Esto dice así, mirá Es tarde la noche Miré a buscar qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Qué le digo, amigos? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Esta cara a ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta ¿Te sientes bien? ¿Qué le digo? 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 Una santa, una santa se la bancó. Eres lo que todo pedía, lo que mi alma vacía, quería de ti. Eres lo que tanto esperaba, lo que mis sueños buscaba y que nunca perdí. Todo ha llegado al cerebro, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Yo no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que en mí lo ha pasado, me doy cuenta que a tu lado siempre pertenecí. Todo ha llegado al cerebro, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Y cada vez que en mí lo ha pasado, me doy cuenta que a tu lado siempre pertenece. Y cada vez que en mí lo ha pasado, me doy cuenta que a tu lado siempre pertenece. Y cada vez que en mí lo ha pasado, me doy cuenta que a tu lado siempre pertenece. Y cada vez que en mí lo ha pasado, me doy cuenta que a tu lado siempre pertenece. Me ha pasado a Camila para todos ustedes, muchas gracias. A ver las manitos arriba y las palmitas, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Me gusta la cumbia, ¿no? Me gusta la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia... Y cada vez que en mí lo ha pasado, me doy cuenta que a tu lado siempre pertenece. Y si alguna vez ya me vuelvo de nacer, porque a mí como al otro no se lo ríeca, Algo va a quedar atento tú siempre Algo que yo te deje una vez No importa si me venís conmigo Este año es mi corazón solo Yo te voy a recordar todos los días Porque es un amor así, casa te irá Te seguiría por todas partes y me iría a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar, mejor que antes Quiero dar a ti cada uno de mis instantes Nunca más voy a decir de nuevo Porque yo voy a olvidarte nunca más La marita se rió, dice ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, vamos! Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien ¡Bien, bien, bien! Y seguiría por todas partes para encontrarte Y preguntarte si me das otra oportunidad A hacer mejor antes que te empieces a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adelante como siempre Algo que yo te deje una vez Porque yo no voy a olvidar nunca más Porque yo no te voy a olvidar